¿Qué es lo que se ha hecho en la Código Penal? ¿Qué es lo que se ha hecho en la Código Penal? ¿Por qué se puede candidatear a modificarse la sustancia de este artículo, Samir? Bueno, voy a comentarte que el derecho de defendernos es un derecho que está en nuestra Constitución. Todos tenemos derecho de defendernos a un ataque que pueda afectar a tu familia, a ti o a tu patrimonio. En este caso, como está ahorita establecido en el Código Penal del Estado, es legítima defensa privilegiada. Establece claramente que si tú puedes, en el momento que estás defendiendo, le causas un daño al delincuente, bueno, opera lo que viene siendo una presunción de excluyente de responsabilidad. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo en la modificación de este artículo es dañar, lesionar o que prives de la vida al delincuente. Al momento que se mete a tu casa sin ningún tipo de derecho, ahí opera lo que viene siendo la legítima defensa privilegiada. A ver, vamos a poner una situación hipotética totalmente. Marcela Moreno duerme a las dos de la mañana en su casa. Yo, como ladrón, entro a tratar de robarme cosas y en el trayecto Marcela se despierta, tiene un cuchillo, una pistola, un machete o lo que me pidas y me da un golpe certero y acaba con mi vida. En este momento, sin la modificación del artículo, ¿qué me pasa, Samir? Bueno, está directamente, bueno, se abre una carpeta de investigación. ¿Voy a la cárcel? Sí, tendrías que ir a la cárcel. Mientras se define la circunstancia. Aunque estuviera dentro de tu vivienda y, bueno, no tuviera nada que hacer absolutamente ahí. Sí, efectivamente. Lo que nosotros estaríamos organizando y en este caso en la propuesta que se hace hasta en Congreso es buscar que el ciudadano tenga derechos de defenderse. Si ya bien establece el mismo Código Penal que sí tienes ese derecho, la idea es que se amplíe y que el ciudadano sienta que tiene más derecho que los delincuentes. Otra vez, me detengo ahí, Samir. Voy a la cárcel porque hay un asesinato. ¿En qué deriva? ¿Me dejan libre? Claro, se va, en este caso, bueno, se hace la carpeta de investigación y si efectivamente se comprueba, en este caso, que Marcela fue por legítima defensa, pues en este caso la tienen que dejar libre, ¿no? Pero, ¿vives ese proceso detenido? Sí, lo ves de vivir detenido. Sí. Es totalmente indefendible el punto. ¿Cómo le puedes comprobar a alguien que esa persona pudo haberte matado a ti? Uno de los aspectos más delicados de la legítima defensa es que los elementos, para acreditarlas, son muy subjetivos. Es decir, dependen de calificaciones de elementos, de que el ataque sea inminente, de que la respuesta sea razonable, que simplemente yo te digo, si alguien entra a tu casa armado en la madrugada, lo menos quieres ser razonable. Claro. Entonces, la respuesta, medir la razonabilidad, si tenías o no tenías posibilidad de defender, si te excediste en la defensa, es decir, tú lo querías empujar y se mató, o disparaste no queriéndolo matar, pero se murió, es decir, o como esta mujer que se tomó un cuchillo para amenazarlo y que no la atacaran y que cae encima y se mata, y de todos modos la arrestan. Es decir, el problema está en que acreditar estos elementos, como tienen rasgos muy subjetivos, son muy complejos. Hay que entender que primero la Constitución te dice que nadie puede ejercer autotutela de la justicia. Entonces, no importa que pase un acto, tú tienes que ser juzgado. La legítima defensa es una excluyente responsabilidad, no es precisamente un permiso para matar o para herir. Ya de alguna manera el artículo ahorita prevé que cualquier persona que entre a tu domicilio tú le puedes asignar cualquier daño. El punto está en cómo vas a medir los elementos. Yo creo que la mayor protección que se le puede dar a un ciudadano es necesaria, como lo propone aquí el señor Samir, pero debe ser en decir, ¿cómo vamos a establecer realmente una cuestión de objetividad en estos elementos para la calificación? Pero yo lo acabo de decir. Más que en la amplitud. No puedes tener objetividad al momento de que alguien llegue a tu casa. ¿Cómo vas a decir, bueno, vendrá armado? Pues, no, nada más voy a sacar un cuchillo, pero tengo un machete. En ese momento... En ese momento, yo estoy seguro que ninguno de los que estamos en la mesa estamos preparados para hacer un delincuente. Y si tú tienes familia en tu casa, lo que haces es defenderla del alcance que tengas. Sin alcance, tienes un cuchillo, tienes... Una pistola, lo vas a usar. Porque ante todo está tu familia. Y lo que estamos buscando nosotros es que ese privilegio lo tenga la persona que está defendiendo su hogar. ¿Qué elementos podríamos encontrar como adversos, licenciado, a la propuesta que hace Samir de la legítima defensa privilegiada? ¿Cuáles son los elementos en contra de esta modificación? Bueno, en concreto no conozco cuál es el adendum o lo que está proponiendo agregar. Porque sí es importante destacar que en el Código Penal existen dos artículos que se refieren a la legítima defensa. El primero de ellos es el 59, en su fracción segunda, que habla de la legítima defensa en términos genéricos. La legítima defensa se da en cualquier parte cuando tú defiendes tu integridad o la de los tuyos, en la calle, en el cine, en un restaurante, en donde fuere. Y la legítima defensa privilegiada se refiere exclusivamente al domicilio, al interior del domicilio, cuando alguien ingresa. Así es. Entonces, eso ya está previsto. No sé cuál es el adendum que hay que agregar. La adendum sería que le estamos... Bueno, si quieren le voy a leer... Adelante. ...el artículo que estamos proponiendo. Hay algunos términos muy técnicos, pero yo estoy seguro que nuestros compañeros lo han de entender sin ningún problema. Pero nosotros no, y nos los explicas al final, ¿no? Sí. Bueno, artículo 60. Legítima defensa privilegiada. También se considerará que obra en legítima defensa salvo en prueba contrario quien cause cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro, a quien sin derecho y cualquier medio que apareje peligro para quien lo cause o para terceros penetre o revele la posibilidad de penetrar al lugar que habite de forma temporal o permanente del que se defiende, su familia o cualquier persona respecto de las que la gente tenga la obligación de defender o sus dependencias o al sitio donde se encuentre sus bienes propios o ajeno respecto a los que tenga la misma obligación. En castellano significa. A ver, ponos un ejemplo de lo que podría amparar este artículo, la modificación de este artículo, Samir. En esencia estamos estableciendo que no nomás es daño. El artículo 59 establecía que le causaras un daño. Cualquier daño. Sí. Hoy estamos estableciendo daño, lesión o que prives de la vida a ese delincuente que se mete a tu casa. O sea, ya está muy claro. Muy claro. Es para ayudarle también a, en este caso, el Ministerio Público tenga más elementos. En este caso ya viene muy claro que si privas de la vida al delincuente os tendrías que llevar al proceso de una manera diferente. Claro. Ahora, licenciado Márquez, ¿qué pasa cuando se da, si se da esto en sentido positivo? ¿Qué ocurriría en el caso hipotético de una persona que mata a alguien que se introduce a su caso? Ha ocurrido. Ha ocurrido a lo largo de la historia del derecho penal aquí en La Laguna estas circunstancias. Aquí lo interesante, lo importante, como lo menciona el diputado, es la precisión específica del daño que se causa al delincuente. Porque el artículo, digamos, el que está vigente en este momento solamente ampara el daño. No, no, pero el daño también se ha interpretado como causar la lesión o causar la muerte. Ahora es preciso seguramente con este adendum, pero sí ha ocurrido. Positivamente se entiende que si yo estoy en mi domicilio en horas de la noche, alguien entra o incluso llego yo a horas de la madrugada y encuentro a alguien adentro y siento la posibilidad de una lesión, yo me defiendo con lo que tenga y si finalmente con esa defensa yo le provoco o le causo la muerte a la persona que está en el interior tratando de robar o violentando mis derechos, pero imagínate Marcela que por alguna situación vamos a trasladarlo también a un ejemplo claro y un ejemplo real. Una pareja, exesposo y exesposa que tienen a un hijo y hay una disputa de pensión alimenticia, de estos matrimonios que se pelean y se odian a muerte y se mandan a las patrullas y se mandan a la policía y se mandan a amenazar y demás. Imagínate Marcela, imagínense ustedes que de pronto la señora, la exesposa, vea que entra el exesposo y dice pues aquí soy. No, no, porque finalmente ¿cómo sabe licenciado? Pero no es sencillo, ¿no? No, no, claro, pero ¿cómo sabe si fue invitado o no fue invitado a la casa? Es un contexto, se tienen que analizar y valorar todos y cada uno de los datos de prueba que existan. En cada casa. Todos, todos, inclusive los antecedentes. Pero finalmente el licenciado el peligro está inminente porque la señora puede decir me quería matar y yo, pero eso es lo que se va a justificar legalmente para otorgarle un valor a cada una de las deposiciones de las declaraciones. Pero ¿cómo se va a enterar si finalmente el pleito es de dos de uno? No, 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 no. Pero mira, es que ahí uno de los puntos es que la persona que va a ingresar a ese domicilio entra sin derecho. Por eso. Si es el cónyuge, si es el cónyuge, pues tiene derecho. Pero no, son ex, se están peleando. Ah, no, no, si es el cónyuge hay que ver si ya está la separación, si él es copropietario del inmueble, si él tenía permiso para ingresar. Es decir, hay casos o cosas que se tienen que analizar en cada casuística en lo particular. No puedes generalizar de que cualquier sugestión. A mí la verdad es que yo escucho la propuesta aquí del diputado Samir y no encuentro una ampliación más allá de la definición del daño. Exactamente. Lo que no sé si se va a contemplar, es a los negocios. Yo veo que, por ejemplo, en otras legislaciones como la de Nuevo León, no solo se amplió a los domicilios, sino si alguien entraba a tu negocio también con la intención de agredir, de robar o de violentar tus derechos, también se aclaró esa parte de las lesiones porque mucho del robo es a los negocios. Aquí también viene cualquier persona respecto de las que la gente tenga la obligación de defender. En este caso, un velador también entra a esta posibilidad. Aquí también está establecido o sus dependencias o sitios donde se encuentren bienes propios o bienes que él tenga que cuidar. También entra a la legítima defensa privilegiada. O sea, un velador, en este caso, se mete, alguien con toda la intención de robar, también va a operar la legítima defensa privilegiada. Entonces, ahí sería conveniente a lo mejor aclarar que también las negociaciones entran en este punto. Bueno, yo creo que siempre ha existido, yo vuelvo al punto, aquí es nada más la precisión del daño que el ofendido pueda causarle al ofensor, simplemente, pero siempre ha existido la legítima defensa en términos generales, en términos específicos se llama privilegiada porque es en el domicilio, puede ser el domicilio propio, puede ser el del negocio, puede ser el del departamento. Si usted y yo estamos discutiendo en la calle, licenciado aquí en la esquina y usted me quiere atacar y yo le provoco algún daño, de alguna manera esa figura penal está contemplada en el código. Claro que sí, nada más que ahí lo que tiene que analizarse subjetivamente son precisamente las condiciones en las que ocurre. Si la afrenta que usted recibe o que yo recibo no es proporcional con el castigo, pues bueno, finalmente no es una legítima defensa. Por ejemplo, él te agrede verbalmente y tú sacas un cuchillo para defenderte de la agresión verbal, pues no es proporcional a la agresión. Ya se está excediendo Si tú vas con un bad y tienes fama de ser violento y él se defiende con una piedra, era porque a lo mejor hay proporcionalidad. Pero entonces meterían en problemas a los juzgadores, es decir, es un problemón el hecho de juzgar un caso en ese sentido. La legítima defensa tiene problemas. Por eso siempre se ha manejado en el derecho penal la propuesta de que sean profesionales en las materias, en cada materia. O sea, un juzgador es un perito de peritos, un juzgador es alguien que tiene un conocimiento científico amplio, ¿verdad? Entonces conoce todas las materias y finalmente subjetivamente tendrá que analizar, valorar los medios de prueba que existan y emitir una decisión. A mí me resulta una duda, perdón Ángel, pero tiene que ver con este dato. Evidentemente el espíritu de este adendum, de esta modificación no tiene que ver con que todos los ciudadanos vayamos matando a la gente que se mete en nuestras propiedades, sino más bien desalentar este tipo de agresiones al interior de tus viviendas, ¿no? Es decir, que nadie entre a tu casa si no tiene el derecho de entrar. Efectivamente y bueno, lo que nosotros estamos buscando es que el ciudadano se sienta con toda libertad de defender su patrimonio, su integridad y de su familia. Cuando una persona entra a un domicilio a X horas y si tienes una hija o un hijo o quien sea en tu casa, tú no sabes qué intenciones tiene, si es de robar, si es de matar, si es de violar. Lo que estamos haciendo es que el ciudadano se sienta con el derecho más que a veces el ciudadano siente que a veces el delincuente tiene más derechos que el mismo ciudadano. Aquí estamos ampliándolo un poquito más. Te voy a contar una historia. Esto es como muy reactivo más que preventivo. Imagínate un grupo de personas en un complejo en una playa, en un complejo turístico en una playa. Eran las dos de la mañana y de repente pues estaban platicando, había alcohol de por medio, una de las personas ahí involucradas se levanta y va, se dirige al baño del complejo pero no se mete al baño de su lugar de morada o de habitación. Por el alcohol se dirige a otro lugar y entra una propiedad que no es la de él. Imagínate qué pasaría, Aarón. Sí, correría el riesgo de que lo... Porque finalmente son las dos de la mañana y estás de acuerdo que los que estaban adentro de la casa dicen, bueno, ¿y quién es esto? Pero se analiza la mecánica, la mecánica desde el inicio se analiza dónde estuvieron, cómo estuvieron, cuál es la participación, todo. O sea, el juzgador tiene, no solamente el juzgador tiene que hacerlo en el ministerio público desde que recibe... Me queda perfectamente claro, licenciado, pero estamos hablando de las consecuencias para la persona que muere porque justamente y privilegiando un poco el comentario de Marcela es, no es alentar que vayamos por la vida matando a todo el que nos diga ¿tú qué? ¿Por qué me pusiste abogado penalista y no del claustro de lo que me pidas? Me vayas a tirar un trancazo porque tú sientes como un agravio que yo te digo abogado penalista y no del claustro de los abogados. Es correcto. ¿Puede caber esa posibilidad? La figura siempre va a tener riesgos te digo que es una figura muy compleja porque a final de cuentas lo que dice el artículo 59 donde vienen los rasgos generales de la legítima defensa van a operar acá el que sea privilegiada lo único que hace es que te dice estos elementos de análisis los voy a excluir porque está ingresando a tu domicilio es lo único que hace este estudio complejo lo voy a excluir porque está entrando a tu domicilio que se puede prestar un error que se puede prestar una injusticia por supuesto pero tienes que valorar ahora sí qué prefieres tener una legítima defensa complicada en tu domicilio o correr el riesgo de que alguien por error ebrio se meta a las 2 de la mañana insisto con el tema de que no se está tratando de privilegiar que tú te conviertas en un asesino en potencia por defender tu hogar como hubiera sido hace miles de años sino el dato de desalentar que cualquiera ingrese a tu domicilio cuando no debe hacerlo porque aparte al momento de sentirte invadido no piensas en la defensa privilegiada de la legítima ni siquiera digo actúas como tal usted ha tenido experiencias como delegado de la procuraduría aquí en la comarca lagunera de casos similares ¿cuántos? ¿cómo se han resuelto licenciado? no recuerdo haber tenido ninguno como delegado pero sí recuerdo haber tenido varios como el ministerio público como secretario de un juzgado penal sí he tenido varios y finalmente el estudio tiene que ser muy subjetivo primero estudias los elementos objetivos que tiene los objetivos son aquí tengo una declaración aquí tengo una inspección ministerial o judicial aquí tengo un arma aquí tengo esto analiza los elementos objetivos y subjetivamente tú como juzgador o como ministerio público tienes que irle dando un valor de acuerdo a los a como está establecido la el capítulo de valoración de las pruebas pues nada más que si alguien se metió porque tu esposa estaba dormida y lo encuentras en un lado de la cama entonces bueno pues evidentemente es un elemento de carácter subjetivo que tienes que analizar bueno que estaba haciendo ahí o lo encuentras en la caja tirado en la caja fuerte aunque esté ebrio bueno pues algo estuvo ahí maniobrando y si encuentras huellas en la caja fuerte y tú le das con un bat y lo dejas este lesionado gravemente bueno pues evidentemente estaba haciendo algo se analizan a partir de los elementos objetivos subjetivamente y se emite un juicio de valor ahora históricamente ¿por qué se plantea este tipo de artículos en los códigos penales? ¿por qué se sobreprotege a las personas que están cometiendo un delito? mira de hecho ahorita hay un como una estamos en una dinámica legislativa muy interesante tú desde la ley del talión que veías ojo por ojo y diente por diente veías un ánimo de venganza siempre en la persona que se sentía en el interés de repeler y de castigar una agresión claro hoy en día por ejemplo hace una reforma muy similar Nuevo León la aprueban y ahorita está la Comisión de Derechos Humanos diciendo oye te recomendamos que no le des para adelante a la reforma porque pues violenta es el derecho a la seguridad jurídica a la integridad de la persona el derecho a la vida y te dice una serie de derechos humanos ¿a la integridad de quién? del delincuente del delincuente pero tú te encuentras casos aberrantes a lo mejor no en la entidad pero en las noticias por ejemplo yo recuerdo un caso que a mí me llamó mucho la atención de unas chicas que estuvieron dos días en su casa y no salían porque estaba un tipo rondando por el patio que todos ya tenían que ese era un malandro ahí de por el lugar y en el patio y en el patio y andaba y demás se mete y las chicas salen a defenderse con sartenes le avientan un sartén cae y se muere y las chicas van y son arrestadas cuando este tipo las tenía prácticamente secuestradas en el domicilio y tuvieron que estar ahí X número de días para llevar el proceso detenidas porque este tipo sabían que iba a robar los familiares ponen la denuncia por el domicilio y van y se y justifican el robo pero no justifican que le hayan aventado un sartén para defenderse entonces te das cuenta que existe una desproporción y gente que dices ¿por qué esta gente duró en prisión? cuando sabes que está alguien que ya tiene fama claro yo te puedo plantear otro tema de un matrimonio conocido de nuestra familia que ellos salen de viaje cuando regresan a su casa encuentran heces fecales en la mesa un cuerpo de una mujer hecho con ropa interior de la joven se robaron absolutamente todo de la casa y dices eso fue mucho más allá de simplemente robar y esta gente vive con un tremendo terror de que estas personas van a regresar que allí en la legítima defensa hay que tener cuidado sobre todo para la gente que a lo mejor no entiende digo que es complicado la legítima defensa tiene que ser inminente es decir el riesgo tiene que ser actual que tú tienes que estar aquí ahorita decía el licenciado un ejemplo que me llamó la atención dice llegas a tu casa y te encuentras a un hombre en la cama con tu esposa es una legítima defensa ahí vas a llegar y tú ya estás en un ánimo de venganza porque estás enojado es otra cosa la legítima defensa es que tú eres un ataque es otro tema distinto aquí es que digas yo tengo la parte del robo es decir creo que la interpretación es errónea no en un lado con algún cuchillo con algún cuchillo en concreto a mí me tocó conocer de un asunto en donde está un tipo semidesnudo en un lado de la cama y está la hija del propietario de la casa y tiene un en su mano tiene un un perforador perforador que es perforador de esos para perforador exacto entonces lo golpea claro que no le causa un daño mayor pero lo golpea lo entrega a la policía eso que es eso es bueno comentarte que Guanajuato Nuevo León y Baja California Sur ya se aprobó y es una una legislación de aquel lado que ya la aprobaron tengo entendido que está esta iniciativa también se presentó en Veracruz están en estudio ustedes son representantes sociales Amir ustedes representan en un distrito muy importante porque de pronto te nació te despertaste con esa idea fue gente contigo a pedirte la modificación como se dio comentarte que bueno en mis redes sociales hay bastantes comentarios de ese tipo presenté la iniciativa y la puse a consideración de todos en este caso y créeme que mucha gente está a favor de esta iniciativa se sienten a veces que no tienen ya fue votada esta el ejecutivo presentó un proyecto para toda la reforma del código penal y estamos buscando que también ahí venga ya integrada lo que viene siendo esta modificación al artículo 60 yo estoy muy seguro que lo vamos a ver con buenos ojos y próximamente yo le calculo que en este mes se tiene que aprobar esta iniciativa junto con todo el código penal donde trae otros datos muy interesantes muy bien agradecemos a los panelistas en esta ocasión gracias Amir Fernández gracias al licenciado Gerardo Márquez que también es uno de los candidatos para ocupar el puesto de fiscal general de Coahuila y de Arón Miranda miembro del claustro de profesores en derecho gracias por estar con nosotros muchas gracias presentó usted su propuesta cómo ha sido aceptada por las partes cuéntenos sus pretensiones licenciado no bueno esencialmente en razón de la convocatoria yo presento mi solicitud con la satisfacción de los requisitos que en ella se contienen en forma oportuna creo que está establecido que de esos postulantes sean por lo menos diez son dieciocho los que pasaron al ejecutivo para revisión finalmente tendrán que regresar de acuerdo con las bases tres de nuevo a la comisión del congreso para que analice ustedes de esos tres o todavía está entre los dieciocho no no estamos entre los dieciocho no ha ocurrido esta etapa de regresar a la comisión ¿es usted consciente de las nuevas formas de la práctica de la justicia no solamente en Coahuila sino en el resto del país es decir un fiscal que tendría que estar descentralizado del aparato de gobierno para ejercer una autonomía aunque depende administrativamente del estado ¿es usted consciente licenciado? claro que sí yo creo que eso debió ocurrir desde que se genera la figura del ministerio público nuestro derecho penal bueno pues es muy antiguo pero finalmente en el mismo juzgador se contenían todas las funciones de investigar de sancionar de conocer de todo de todo creo que sí es muy importante que desde el principio desde que se genera el ministerio público usted debe ser independiente hoy por hoy creo que estamos a punto de ver cristalizado en el país esta autonomía pues del ministerio público ahora también le toca la parte de combatir pues al narcotráfico la violencia no es un tema muy delicado todavía bueno nunca del que por supuesto usted no es ajeno licenciado usted ya ha estado en otros encargos relacionados con la actividad sí claro el narcotráfico no es parte de la investigación del ministerio público del foro común es el narcomenudeo o sea los narcóticos al menudeo simplemente creo que sí es muy importante pero Marcela Moreno se refiere al fenómeno al fenómeno sí de la violencia la calificación en cuanto a delitos sino al hecho de que sea narcomenudeo o narcomayoreo pues es exactamente lo mismo el problema bueno finalmente las conductas delictivas están en la calle creo que la propuesta que nosotros traemos es analizar todos los protocolos de investigación de cada uno de los delitos para actualizarlos en los que no exista hacer protocolos para que paso a paso vaya el ministerio público junto con su policía investigadora científica y con el mismo servicio pericial desarrollando paso a paso cada uno de los que deben observarse para concluir una carpeta de investigación en forma satisfactoria concluirla no quiere decir llegar al juzgado y decir vengo a acusar a Juan de las Cuelas por esto concluirla quiere decir obtener una sentencia condenatoria para poder abatir la impunidad muy bien pues seguiríamos atentos al proceso que se sigue para finalmente llegar al puesto o la persona llega al puesto de fiscal general de Coahuila así es vamos a la pausa y así vamos a continuar con otro tema nos tembló y no necesariamente porque tengamos miedo hubo un detalle sí, claro hubo un temblor el pasado domingo que puso en alerta a algunas personas sobre todo del oriente porque el epicentro estuvo 20 kilómetros a 20 kilómetros de Matamoros, Coahuila y claro que cobra mucha fuerza la teoría de que aquí en Torreón hay una falla geológica también hay una en Galeana en Nuevo León y esto pues de alguna manera nos podría poner en la lupa de las alertas al volver gente que puede hablarnos del tema perfectamente muy bien empezamos ¡Gracias!